que quería que esto fuera un vídeo pues ya lo dije en el último no que quería volver a a mi vídeo de siempre que son más dinámicos más divertidos que siempre alguna broma pero bueno se complica un poco voy a estar con quien me dé la gana y va a estar conmigo quien le dé la gana estar o sea no por lo que ustedes puedan pensar o no o sea esto es la vida real y en la vida real a veces tiene situaciones de mierda con tu pareja te atrae otra persona o sea que son cosas normales que la que se la está jugando contándolo soy yo que a la que le hace daño toda esta mierda es a mí no